Así se ven algunos nuevos consumidores de LSD. ¿Quieres saber más? Tal vez no estaban al tanto, pero el uso de alucinógenos ha estado ganando espacio en lugares donde normalmente no se habían estado usando antes, en la productividad laboral y en la curación de enfermedades. Hablamos de la dietilamida de ácido lisérgico, un receptor de serotonina que en los bajos mundos se le llama ácido o LSD, que fue sintetizado por primera vez en 1938 y cuyas potencialidades psicoactivas fueron descubiertas por el doctor suizo Albert Hoffman cuando sus dedos absorbieron este enteógeno por accidente en 1943. La curiosidad por sus efectos llevaron a que entre las décadas de los 50s y los 60s se publicaran más de mil investigaciones científicas de terapias con psicodélicos. En ese entonces su popularidad crecía muy de la mano con el movimiento hippie que pedía, entre otras cosas, el fin de la guerra de Vietnam. Pero la substancia se criminalizó, primero en California en 1966, algunos años después a nivel nacional y finalmente por la mismísima ONU, marcando una pausa prolongada en la investigación científica. En abril de 2016, unos 50 años después, un estudio independiente publicado por Current Biology monitoreó y analizó la actividad cerebral de 15 pacientes sanos a quienes se les dieron placebos y LSD, comprobando que bajo la influencia del ácido diversas regiones del cerebro se conectan mucho más que cuando trabaja en condición normal o bajo placebo. Ahí está el motivo de las complejas alucinaciones y la alteración de la conciencia que narran quienes han experimentado con esta droga. Y mientras tanto, pese a que permanece siendo una actividad ilegal, son muchos los trabajadores que han declarado, desde el anonimato y algunos otros desde Silicon Valley dando la cara, que la utilización de microdosis de LSD los ha ayudado considerablemente en el flujo de su productividad y concentración laboral. Para aclarar, mientras una dosis recreacional de LSD consiste en una gota de 100 microgramos, una microdosis sería de unos 10 microgramos, es decir, 10 veces menos. Chris Kilham, autor y fundador de Medicine Hunter, quien ha investigado plantas medicinales en más de 45 países, señala que estos trabajadores, lejos de ver a su oficina y a su entorno como un caleidoscopio, pueden alcanzar un estado de fluidez en el que sienten todas sus facultades dominadas, obteniendo mayor agudeza sensorial, lo que se traduce en productividad y sensibilidad comunicativa. Por otro lado, el Dr. James Padiman, psicólogo y autor del libro La Guía del Explorador Psicodélico, señala que muchos de sus entrevistados y habituales consumidores de microdosis manifiestan menos ataques de ansiedad, depresión e incluso migrañas. Pero calma, calma, todavía no estamos como para llamar a nuestro profesor de química y recorrer el desierto en una casa rodante. ¿Recuerdan que les mencioné a Kilham? Él asegura que las personas que son psicológicamente inestables no deben practicar las microdosis y destaca que por el mismo hecho de ser ilegal, no se puede garantizar la efectividad o calidad del producto, ya que podría estar mal sintetizado o adulterado. Por otro lado, Richard Friedman, doctor especialista en salud mental, adicción, comportamiento humano y neurociencia, afirma que solo porque no sea tan tóxica como la cocaína, no podemos presumir que el LSD es perfectamente inocente. Uff, ya vemos que es un tema denso y complicado de abarcar en pocos minutos, pero sus opiniones son importantes para avanzar en el necesario debate. ¿Te parecen estos cambios importantes? No olvides de dejárnoslo saber en los comentarios y de suscribirte a nuestro canal. Y recuerda, cuestiona todo.